Ah, bueno, lo tenemos a Arribelieu. Tempranito hoy. Temprano. Sí. Y arranca o no arranca. No desayunó todavía. Mirá, mirá. Dale, destino San Javier. Dale. Hola, Dani. La Oma es una mujer. La Oma es feliz con poco, digamos. Con un IFE andaría mejor. ¿Qué haces? Con la jubilación. ¿Qué haces, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Genial. Me encantó. Veía los vehículos eléctricos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Está lindo eso. Una moto eléctrica está copado. Como va el combustible, te digo, vamos a tener que ir con moto eléctrica. Es lo que se viene. Es lo que se viene. La movida ecológica es lo que se viene. Y atajate cuando salga, digo, bueno, si Beltramino a los 25 hizo la eco con los automóviles eléctricos, ya para los otros 25, para los 50, ya hace lo solar. Y ya después de las aviones espaciales y así vamos a... Y vamos a la estatósfera y a... Dale que va. Vamos a las cononcuentes. Bueno. El que se va a ir a la estatósfera en cualquier momento y que más de uno lo quiere mandar, esa elegante que protagonizó un escándalo en el lanzamiento de una pelea entre el chino Maidana y aquel famoso influencer que se acuerdan que le dijo, Chino, yo me animo a pelear con vos, ¿se acuerdan? Sí. Y le dijo, te voy a pegar tanto que te vas a tener que ir del país. ¿Se acuerdan que dijo el chino Maidana? Sí, me acuerdo. Sí, sí. Bueno, ese evento fue ayer por la tarde, se hizo la presentación en la que hubo algunas celebridades que participaron, entre ellas estuvo Wanda Nara, quiero decir que estuvo también ahí presente, y bueno, el representante del influencer le dijo, che loco, ¿qué pasa? No me atendés el teléfono, yo quiero que vos hagas una colaboración con una determinada banda que me parece que va a estar buena, que ya te digo, ¿cómo se llamaba la bandita que querían promocionar? Los chabones, se llama la bandita, ¿no? Le dijo, no me atendés al teléfono, y elegante, en un ataque de furia y de locura, se le pifiaron los patitos todos, rompió una copa y lo amenazó con la copa rota cerca del cuello, lo cual tuvieron que intervenir, obviamente, en parte de seguridad. La frase de elegante fue, ¿tenés miedo, puh? ¿tenés miedo de que te rompa la boca? Le dijo furioso a Manzanelli, que es, obviamente, no es el viejo jugador de Belgrano que mandó a River a la B también, sino que es Manzanelli el representante de este conocido influencer, que me parece que después que lo agarre el chino Maidana, más que influencer, va a ser un destroyer, va a ser directamente la cara. Escuchá, pero eso está jodido, ¿no? Amenazar con un arma, eso es tentativa de homicidio. Sí, ya... Va a tener quilombo, porque ahí, mirá. No, tiene, tiene lío ya, porque lo que hizo Manzanelli fue enviar el video, que, bueno, que quedó, obviamente, de esa filmación, a burlando para que ya tome acciones legales. Ahí está. Bueno. Mirá, ahí está. Ya se está yendo al pasto elegante, ¿eh? Últimamente son más malas que buenas las noticias. Sí, en un momento, lo que dice el manager de Yao Cabrera es, le pregunté por qué es tan humilde, como dice, no me responde hace un año cuando le pregunté si podía grabar una canción con la chabona, así como se llama la banda, y darle una posibilidad. O sea, rompió la copa, me la quiso clavar, yo ya le mandé el video a Fernando Burlando y voy a hacer la denuncia. Lo hizo delante de todos. Había 200 personas y está en toda la filmación. Estaba re drogado y no lo podía encontrar, añadió sobre el bochornoso episodio que se vivió con L. Gante. Así que, otro moco más, que además le preguntaron en una entrevista ayer, ¿cuál es el sueño que cumpliste desde que sos famoso? Dijo, me compré cuatro Mercedes-Benz. ¿No? Será para tanto, tanto ganará. También se había mudado a un barrio privado, en el cual obviamente... Dejó la villa, viste. Dejó la villa, pero la villa no lo dejó a él, por lo que se ve. Sí, se mudó a un country, a un barrio privado, para darle seguridad a su hija. No es el pueblo que lo sigue, en realidad, que lo consume. Claro, claro. Y digamos que le dicen Patricia Sosa, ¿no? Porque sigue con media villa. Y bueno, es así, así que es lo mismo. Es lo mismo. Muy bien, muy bien. Ahí. Ahí está. Llegó tarde. Llegó tarde. Así que, bueno, Elegante sigue siendo un motivo también de mucha discusión, no solamente por esto, sino por su música. Recordemos que muchos de los músicos argentinos, que obviamente han estudiado o trabajan, no están, como lo dije hace una semana, entre los 50 mejores músicos del mundo, ¿no? Así es como ha sido Caratula. Lo único que falta es que lo metan al salón de rock and roll de la fama y directamente que el mundo se acabe. Sí, sí. Que aprieten el botón y terminen todo. Esperá cualquier cosa, negro. Esperá cualquier cosa. Bueno. Dijimos que Guandalara estuvo presente ahí en ese evento. Recuerden que Guandalara llegó a la Argentina, que dice que nunca tuvo problemas con Maxi López, con el papá de sus hijos. Bueno, venía a festejar el cumpleaños de Valentino, el hijo que tiene con Maxi López. ¿Se acuerdan de Joaquín, el pibe que hace las tartas y todo, que fue tanta noticia a través de las redes sociales? Bueno, Guandalara se había comprometido en que le iba a encargar a Joaquín que le hiciera la tarta por el cumpleaños de Valentino. Claro, hicieron la fiesta el fin de semana, se sacaron la foto y en las redes obviamente aprovecharon para preguntarle, esa no es la torta de Joaquín. ¿Qué pasó? Bueno, Guandalara obviamente ante semejantes críticas tuvo una cintura como para decir, lo que pasa es que no está Mauro en el país. Cuando Mauro venga, vamos a festejar el cumpleaños de familia y ahí sí le voy a pedir a Joaquín que me hagas la tarta. Bien, bueno. Lo había acordado Joaquín. Pero está bien que lo hayan puesto entre las cuerdas porque, viste, hay muchos que se llenan la boca deseando de colaborar y se hacen los humanitarios, pero para las cámaras, para la tribuna. Y después, viste, se olvidan y no siguen y nada. Pero está bien que le hayan hecho un seguimiento, cosa de que, bueno, ahora se ve con el compromiso de poder cumplir con lo que prometió. Muy bien. La China Suárez también se había sumado a esa campaña, ¿no? En el momento. Y no sé si la China Suárez... ¡Le robó la torta que se iba a comer! ¡No! Sí, se la compró. A la miércoles. Así que, a la miércoles. La China Suárez lo quería comer con una palta, dijo, pero no, me estaba esperando la palta. Pero bueno, eso sí. Es lo que le va, es lo que le va. Bueno, de todo esto del espectáculo pasamos a hablar un poco de las series. A vos que tanto te gusta también mirarlas, recién estabas hablando un poco de las películas de Navidad. En este caso vamos a hablar de Marginal, que va a regresar en las próximas semanas. Ya está el tráiler, el nuevo tráiler, que es el Marginal 4. Obviamente que va a estar a través de la plataforma Netflix, que es la que más dinero ha recaudado en este 2021 con todas las series que ha puesto en pantalla. Es increíble la cantidad de dinero que tienen en sus arcas Netflix y que va en el mercado por comprar otro gigante, del cual todavía no se ha dado a conocer quién puede llegar a ser, pero se habla de un gigante bastante importante. Así que vamos a esperar qué es lo que ocurre. Bueno, el Marginal 4 va a estar disponible el próximo 19 de enero en el regreso de Pastor con Juan Minujín y con Borges Claudio Risi y Diosito, que es Nico Furtado, que se acuerdan que también estuvo metido en el escándalo de, ¿cómo se llama? No se salvó nadie. Están todos en la misma bolsa, Ivana, ¿qué querés que te diga? Bueno, esta vez se va a desarrollar todo en el penal de Puente Viejo, ese va a ser el escenario, ¿no? Para aquellos que lo siguen, bueno, es el reencuentro entre Pastor y Diosito, bueno, van a revivir esos fuertes sentimientos para ambos, desde confrontación, recordemos que lo último tuvo que ver con que se quemó el penal en el que estaban anteriormente y ahora les toca este que va a ser el de Puente Viejo y es ahí donde se va a desarrollar prácticamente gran parte de esta historia, ¿eh? Así que... ¿Vos sabés que no me enganché con el Marginal? Mirá que me enganché. No me enganché con el Marginal. No, yo no. Muchos adolescentes, muchos pibes que realmente han seguido al Marginal. Sí, la verdad que a mí tampoco me capuchan, no sé, Iván, si a vos te gusta este tipo de series, pero a mí no me convence, no me convence. Para mí, demasiado fuerte, pero... La primera temporada, la segunda, sí. Pero ya, viste, ya es más de lo mismo, medio que ya está. De todos modos, vuelvo a repetir, tiene un público de chicos más jóvenes, estoy hablando de 15, 25, por ahí entre esa franja, que me gusta muchísimo la serie. Sí, que lo siguen y no se han perdido capítulos. ¿Cómo te va, Bomber? ¿Qué hace? Viste ese lenguaje que aparece dentro de Marginal, ¿no? Ahí va. Ese es mi miedo, negro. Mucho Marginal, hay muchas series. Ahora está la novela esta también, que se trata de una villa. La 1, sí. La 1, ¿cómo no me acuerdo? Es larguísimo, la 1, ta, ta, ta. 1, 12, 25, parece. 5, 6, 2, 6, 15, 67, bueno, bueno, bueno. Este, el Marginal, o la otra, no sé qué, había otro, el Marginal, ¿cuál fue el otro? Bueno, Ocupa en su momento, en los 90, como fue para nosotros. Ocupa, claro. Este, pero te llevan a... A ver, se le mete tanto en la cabeza a los pibes, que ya lo último ya te entran a hablar y te entran a hablar en códigos de presos, ¿viste? ¿Me entendés? O sea... ¿Quién satiriza muy bien eso es Peter Capusotto en uno de sus capítulos, ¿no? Cuando da clases acerca de lo que tiene que ver con el lenguaje. Claro, que hablen bien. Pero, bueno, por eso te digo, ya te entran a hablar en códigos, en idioma carcelario, o en idioma de los presos. Capocha, huehue. En realidad, Villero. No, no, no me va, no me gusta. La 1 también tiene medición, no se desarrolla en una cárcel, pero también tiene que ver con esa discriminación o marginalidad. Es lamentable lo que vive esta gente, obviamente, ¿no? Pero digo, a lo que voy, lo que logran, porque estos no están mostrando cómo se vive en una cárcel, están mostrando dinero, el usuario, no sé quién está detrás de todo esto, factura. Vio que es algo rentable, que es algo potable, que la gente consume, bueno, pero él ve la parte de negocio. Sí, lo comercial. Lo comercial, pero los artistas, bueno, tienen su laburo. Pero lo que generan en el espectador adolescente, ojo, ven eso. La marginalidad, el idioma, el lenguaje carcelario. El consumo, la violencia por... ¿Me entendés? Eso es lo que voy. El mercado de la droga es muy fuerte. Sí, 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 es cierto también lo que dice Iván, el tema del mercado de la droga, este hecho de naturalizar el tema de algunas sustancias dentro del penal, y enaltecer a veces algunos delitos, ¿no? Porque por ahí es como que también se enaltece algunos de esos en las series. Pero bueno, hay que... ¿Qué es eso? Hay que tratar de... Estamos tratando de encaminar a Argentina peleando por la educación y aparece todo esto, ¿viste? Que también desvirtuado. Claro, pero es como decíamos los otros días, cuando veíamos que nosotros veíamos los piquiblandes y toda esa historia, que o ves historietas, o los... A ver, los... Ahí vamos. Los... ¿Cómo se llama esto acá? La Casa de Papel. Que uno idolatra... Idolatra a quienes son delincuentes. Claro. ¿Te das cuenta? Es así. Uno idolatra a los de la Casa de Papel. Pero si va a una cosa, si lo traes a la realidad, son delincuentes, son chorros, ¿viste? ¿Me entendés? A lo que voy. Claro. Es cierto. Idolatran y te generan en el joven o en la persona... Ah, qué bueno. ¿Cómo me gustaría ser así? ¿Me entendés? A eso es lo que voy. Muy bien. Lo último, antes que nos echen del aire. Antes que nos echen del aire. Siento que me están golpeando así la espalda ahí atrás. Debe ser un fantasma. Nos despedimos. La última con... Hablando de delincuentes, Daniel Osvaldo, dice que, bueno, se estaría o habría o estaría organizando un posible casamiento con la hija de Maradona. Ah, mirá. Se dice que en el registro civil ya hay una fecha, parece, pero que no la quieren dar. Que teóricamente Osvaldo en persona se presentó en el registro civil ahí en Buenos Aires. Pero, bueno, se dice que también está armando alguna posible fiesta. Bueno, todo esto me parece que es muy raro. Hace poco se hablaba de crisis, de que estaban al borde de la separación. Y de golpe aparece esto. Dicen que le propuso una cena romántica, que es un lugar muy top de ahí de Buenos Aires. Que le propuso casamiento, que la hija a Maradona. Hay un fantasma, hay un fantasma. Se está abriendo la puerta. Hay un fantasma atrás tuyo. Guarda. Se abrió la puerta, ya está listo. Se abrió la puerta. Es un fantasma. Es un fantasma. Sí, bueno. Es un fantasma. Este, Daniel Osvaldo. ¿Daniel Osvaldo se llama? Daniel Osvaldo se llama. Sí. Mirá, ahí se abre la puerta, se abre. Mirá. Se abre, se abre la puerta, es increíble. Es el fantasma que yo les digo que es así. Así el fantasma. Salió viento, che. Mirá, salió viento. Sí, escuchá. Salió viento, solo un poco de viento ahora. Tiene más humo que el carrito de choripán de cancha, el Daniel Osvaldo. No le creo nada. Sí. Sí, tiene más humo que mi vecino cada vez que se ha asado. Vende humo, vende humo. Bueno, negro. Es así. Gracias. Se nos acabó el tiempo, che. Se te acabó la ficha. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ustedes. Gracias. Que la pasen lindo, que sean felices y, bueno, que papá no no aparezca por acá porque viene vestido rojo y blanco, lo vamos a agarrar a los tíos. Es el único que... Cuidado. Lo mismo para vos, Dani. Chao, chicos. Feliz Navidad para todos. Será hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Chau, negre. Ahí está, Daniel Arevalo hablando de... Perfecto. Tempranito lo tuvimos hoy con el espectáculo. Resumiendo, lo más puntual lo... Qué va. Se levantó temprano. Pausa y ya volvemos con más. No se vayan.